Vamos entrando a Puerto Natales. Eso es. Ahí hay un lechero bienvenidos. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Verdad? 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 Fruta de fin del mundo ahí se cae. Por otra la la la. ¿Verdad? Ahí es un Milodón, ¿no? Sí, sí. Claro, no. Característico de esta zona ¿eh? Puede pedirse a Puerto Natales y el Milodón. ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Envinozón! ¡Qué bien! Vamos a la vuelta para acá y empalvamos con la costanera. Bienvenido a Puerto Natalia. Club de Leones. Como siempre, ¿cierto? Sí. Ya que la señora Yulina en Cintillero. Ok. Bueno, la chaga. Oye, ¿sí? Sí, bueno. Sí que va a salir. Ya. Coquitamos y luego regresamos.